hola como están estoy aquí en el almuerzo perdón en el almuerzo tenemos una conferencia especial con uno de los sponsors entonces quiero tomar un momento rapidito para saludarlos que me cuenten cómo van que les ha parecido todo hasta este momento si tienen alguna pregunta hola hola a todos los que se están conectando saludos desde canadá gracias estoy muy contenta porque hay muchos venezolanos en el staff de del hotel trabajando y cada vez que me consigo a alguien siempre me saludan así como que hola de venezolano venezolano y para mí es más que un orgullo poder verlos aquí poder compartir con todas esas personas que están fuera del país trabajando y ayudando a sus familias saludos de francia saludos desde new jersey desde argentina gracias a las personas que estaban ayer en la noche ayer en la noche me emocioné muchísimo cuando subí a la habitación porque vi a mi mamá y a mi hermana estaban otros amigos y de verdad que no sabía que ellos estaban allí entonces cuando los vi fue como muy muy emocionante y muy difícil así que no no pude aguantar la emoción como te sientes hoy estoy súper contenta pueden creer que ya mañana es la entrevista con el jurado mañana es el día el show de traje típico así que estén pendientes de las redes sociales porque mañana vamos a por fin mostrar el traje típico así que estén pendientes porque por fin van a poder ver todo lo que me han estado preguntando y esperando durante todo este tiempo siento que se ha pasado muy rápido todo cada día ha sido más enriquecedor que el anterior entonces por ese lado estoy súper satisfecha con el trabajo con el recibimiento de ustedes con todo el acompañamiento de ustedes aquí así que los temas que eligieron para las preguntas y claro ustedes saben que yo siempre tengo todo bien organizadito saludos desde santa bárbara de zulia mis abuelitos son de santa bárbara así que saludos a todas las personas de santa bárbara a qué hora es la entrevista bueno hay dos grupos de entrevistas un grupo va a estar en ensayo a mí me toca estar en ensayo de preliminar temprano en la mañana y luego en la tarde me toca la entrevista con el jurado así que yo calculo que debe ser como eso de las 3-4 de la tarde más o menos debe ser la entrevista es muy grande el traje típico si es grande no es aparatoso pero si es es bastante grandecito de qué color no les voy a decir de qué color es el vestido de la noche final eso si no eso si se esperan hasta el domingo ya no falta nada a ver saludos desde bogotá desvedad para el mundo gracias desde valencia danos un adelanto de que quieren un adelanto no pasó nada con mi cuenta estoy aprovechando la plataforma de mi cuenta que es mis venezuela también es mi cuenta entonces hoy quise conectarme por aquí en mi cuenta no le ha pasado nada te amo desde chile gracias saludos a todas las personas de chile te queremos muchísimo yo también los quiero muchísimo el color del outfit de la entrevista tengo varias opciones pero puede que me vaya como por un azul puede ser saludos desde londres gracias a todas las personas de londres vas a usar dos vestidos si tengo pensado utilizar dos vestidos no ya este punto no les voy a dar el adelanto del traje típico porque ya mañana le van a poder ver entonces esperemos unas horitas más con qué país has pasado has pasado más tiempo o compartido es difícil quedarse pegada con una sola persona porque no siempre estamos en los mismos grupos todas las actividades son en pequeños grupos no siempre comemos en la misma hora incluso con mi roommate que es Belize ella no está siempre conmigo en las mismas actividades entonces tengo la oportunidad de compartir como con mucha gente hoy estoy almorzando con noruey y bulgaria ¿quieres decir hola? estoy en vivo con mis fans de venezuela hola venezuela si es muy hermosa es muy hermosa ya terminamos de almorzar y estamos en una actividad tomando unas fotos con uno de los sponsors luego de aquí en la mañana tuvimos ensayo yo tuve una entrevista como era un press interview como sobre mi experiencia que les contaré un poco sobre mi experiencia en estos días de mis de mis universos y ahorita en la tarde toca otro ensayo mañana empezamos a ensayar on stage en el escenario entonces ya por allí se viene acercando todo contestarás en inglés si puedo contestar en inglés a ver que más que más quieren saber saludos desde México gracias México con México he compartido muchísimo porque ella está en mi grupo en las chaperonas tienen grupos de cuatro chicas mi grupo es México Aruba Belize y yo nuestra chaperona es divina se llama Casey y siempre está pendiente de nosotras y es la mejor acabo de decir que mañana es la entrevista con el jurado hay personas que están preguntando por la entrevista acabo de decir que es mañana ¿dónde van a transmitir la preliminar? Telemundo creo que hay un canal por internet la página de mis universos hay otras plataformas asiáticas que también la van a estar transmitiendo pero seguramente por YouTube lo van a poder ver ¿qué le regalaste a tu chaperona? realmente los regalos están prohibidos pero yo me traje como unas cajitas de bombones de cacao 100% venezolano entonces alguna si le he dado ese detallito ¿qué más? aquí ahora es la preliminar y el traje de Venezuela el National Custom el show de traje típico es en la noche creo que es a las 7 o 8 de la noche la preliminar es al otro día también a la misma hora a ver gracias estoy leyendo sus comentarios a ver ¿qué otra preguntita veo? ¿puedes mostrar el outfit de hoy? en un ratito les subo una foto que me tomé con el traje hoy decidí usar este vestido un poquito más cóctel porque tenía la entrevista en la mañana tenía una entrevista cortita en la mañana entonces no tenía tiempo de cambiarme y decidí usar todo para el ensayo y para todo a ver ¿qué más? vamos a ver si puedo conectarme con alguien voy a ver los requests si hay alguien que se quiere conectar rapidito que ya me van a llamar mañana mañana es la entrevista con el jurado mañana cuando salen tus fotos de Fadil no tengo ni idea cuando sacan esas fotos yo supongo que las van a sacar este fin de semana antes del final show mañana mostramos el traje típico también a ver a ver a ver no estoy triste no entiendo besos te queremos besos te queremos te extrañamos te extrañamos te extrañamos Mari estar en la quinta sí 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 ay qué emoción sí te amamos yo no puedo salir gateando en tus videos estamos a distancia ella es la que salió gateando en mi video así que así me puede dar un mensaje aquí aclaraciones te veo increíble Mari te veo increíble te felicito te veo muy hermosa hermosa mira hermosa todo el tiempo estás hermosa Mari todo el tiempo hermosa y anoche pasé como dos horas planchando para llamar el vestido el vestido celeste pasé dos horas planchando lo que hace me llamas me llamas cualquier cosa estoy a la orden a la distancia las quiero mucho las quiero mucho te queremos voy a enviar otra solicitud ay no sé qué pasó ok a ver aquí hay muchas solicitudes vamos a coger rapidito otra antes de irme ay no me dejas coger ninguna no entiendo ahí mandé una no sé quién fue porque no me dejaba seleccionar el ok hola Mari hola ¿cómo vas? por fin me aceptaste estoy súper orgulloso gracias desde aquí de Colombia te estoy apoyando aquí estamos viviendo una situación terrible pero sin embargo sigo cada uno de tus pasos bueno felicidades Dios te bendiga ¿dónde te encuentras? y bueno vamos por eso en Cali, Colombia ay qué bueno te mando un abrazo gigante ya amén un capture listo gracias por conectarte un besito cuídate mucho igual a ver qué más qué más dicen por aquí quién te peina para la preliminar realmente aquí hay un staff bastante bueno de estilistas y maquilladores porque también está de sponsor la marca de maquillaje entonces las veces anteriores que hemos tenido algún shooting alguna grabación yo voy maquillada por mí y ellos lo que hacen es que nos retocan tanto el cabello como el maquillaje el primer día que salió mi foto con la chaqueta roja ese día me hicieron un retoque del maquillaje que ya yo tenía y la verdad es que quedó increíble ojalá tenga la oportunidad de trabajar con esos mismos maquilladores y con esos mismos estilistas esperemos que sí aquí todo es súper organizado y los tiempos se cumplen a la perfección o sea ni un minuto más ni un minuto menos y ustedes saben que yo soy súper puntual con todas las cosas entonces eso para mí es muy valioso y por eso es que me lo disfruto tanto a ver última preguntita por acá un look con la boca roja los labios rojos sí voy a hacer un look con los labios rojos los voy a complacer bueno chicos ya me tengo que ir porque estamos esperando en la fila para tomar la foto con el sponsor y luego ya ahorita a las 2 de la tarde tengo ensayo de nuevo así que gracias por estar pendientes los quiero muchísimo sigan en contacto tanto en la cuenta de mi Venezuela como en mi cuenta personal que les voy a estar compartiendo todo estén pendientes que mañana es la entrevista con el jurado el National Custom Show vamos a poder por fin lanzar el video o la foto del traje típico así que estén pendientes de todo los quiero muchísimo síganse cuidando